De momento ya todo cambiará De momento ya nada será igual Ya no creo en ti Pero por qué tuvo que ser así Mi tortura es así Y ay, qué será de mí, mí, mí Ya no hay nada que decir, sí, sí Y olvídate de todo si ya se acabó Olvídate de todo, ya se terminó Hoy me dices sí, mañana dices no Somos por los opuestos, no somos parados Y olvídate de todo si ya se acabó Olvídate de todo si ya se terminó Hoy me dices sí, mañana dices no Somos por los opuestos, no somos parados Adoro a ti, viejo, mi hora de verte A nosotros y eso fue real No ser para poder cambiar Mi forma de ser Mi forma de ser Y mañana dices no, mañana dices no Somos por los opuestos, no somos parados Para dos De momento ya todo cambiará De momento ya nada será igual Ya no, mañana dices no, mañana dices no, mañana dices no, mañana dices no Amor a ti, viejo, mi hora de verte Hoy me dices sí, mañana dices no Somos por los opuestos, no somos parados Y olvídate de todo, ya se acabó Olvídate de todo, ya se terminó Hoy me dices sí, mañana dices no Somos por los opuestos, no somos parados Olvídate de todo, olvídate de todo Olvídate de todo Olvídate de todo